La pasada semana, el Consejo de Ministros decidió tomar una decisión que provocó una reacción inmediata en la isla de Fuerteventura, en la que dimos una rueda de prensa similar a esta. Dije que me iba a reservar el uso de la palabra para hoy, pero también hoy voy a ser bastante breve. A mí me tienen bastante oído, porque soy de aquí y quiero que hoy escuchen al presidente del gobierno y también a don Mario Cabrera, fundamentalmente. Yo tengo tenido siempre un temor que corroboran quienes han atropellado a Canarias de que trataban de confundir a los ciudadanos, aparentando que algunos pretendemos politizar lo que aquí está ocurriendo. Afortunadamente, son más en esta isla de 50 los colectivos que han entendido que no es Canarias quien ha tomado las decisiones que han soliviantado y provocado y concitado una unidad de acción sin precedentes en la sociedad civil y en las administraciones públicas. Lo cierto es que nos necesitamos, nosotros estaríamos predicando en el desierto a pesar de ser quienes representamos a las administraciones que legítimamente representan la soberanía popular en democracia en Canarias. Si no tuviésemos a ustedes detrás y si se han atrevido a despreciar, a ningunear a las administraciones, ¿qué no habría hecho el gobierno con los colectivos? Por lo tanto, este es, entiéndase bien, un acuerdo de intereses en el mejor sentido de la palabra de la ciudadanía, de las administraciones públicas y un apoyo que yo sé, señores Presidentes, prestado, que debemos devolver a los ciudadanos con garantías de no retorno que tenemos que conservar y es magnífico, es extraordinario que todas las administraciones, empezando por el gobierno de Canarias despliegue, como estoy convencido de que va a desplegar todos sus recursos humanos y desde luego también económicos para defender a nuestro territorio. Yo creo que casi todos los argumentos están dados por nuestra dignidad, como acabo de decir, por la falta de respeto a los canarios y a las administraciones que les representan, por orgullo, por el pisoteo, yo diría que a las más básicas y elementales normas democráticas y constitucionales que han pretendido, un Estado parece ser que de sumisión o de sometimiento a unas decisiones que han ignorado a Canarias por razones sobradamente explicadas, por la defensa de nuestra tierra y por el derecho a elegir, a insistir en nuestro modelo territorial en igualdad de condiciones que otras comunidades autónomas y todos estamos pensando en Valencia, donde el ministro de Industria y Turismo parece que ahí si lo es de Turismo y en Canarias solo lo es de Industria y Energías, como dije el viernes pasado. Hoy, cuando el presidente del gobierno termine con el uso de la palabra, creo que de momento los políticos debemos callar para que mañana sea la sociedad civil la que tome la palabra y diga con más fuerza que nunca, alto y claro, por supuesto que a Canarias, a España y al mundo, que Canarias dice no a las petroleras, dice sí a las renovables y que no vamos a permitir bajo ningún concepto que, por defender los intereses de una multinacional, Canarias se juegue todo absolutamente a cambio de nada, escribiendo argumentos falaces como que esto va a ser la panacea para el principal problema que preocupa a los canarios, como es el desempleo o que Marruecos nos va a robar el petróleo, como ha quedado demostrado que también es igualmente falso. Pero con esto termino, compañeros, para que mañana el pueblo tome la calle y tome la palabra, quedan aún 24 horas y les tengo que pedir que hagamos todos el máximo esfuerzo en nuestro entorno, familiar, aquellos que son colectivos o organizados entre sus afiliados y simpatizantes, en los bares, en las esquinas, en los supermercados, en el cine si van esta noche, en el concierto de Taburiente, si también lo hacen o en la calle José Antonio. Tenemos que ser mañana una legión, una marea humana, como decía el otro día, que aleje para siempre los fantasmas de algo que preocupa mucho a los conejeros y a los majareros, pero que es un problema que afecta a toda Canaria.